Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy a un tirar o no sobre el rerun de Endeavor. De nuevo, tenemos nuevo banner, tenemos un nuevo personaje que ya había aparecido anteriormente en el juego. Sinceramente, si a partir de ahora tenemos rerun y personaje nuevo, rerun y personaje nuevo, yo la verdad es que lo agradezco muchísimo, teniendo en cuenta la cantidad de monedas que se están podiendo conseguir últimamente, la verdad es que vamos a poder conseguir muchísimas más monedas y teniendo un mes entre personaje nuevo y personaje nuevo, yo creo que vamos a ser capaces de tirar a muchísimos más banners de lo que éramos capaces de tirar al principio del jueguito. De verdad que se están portando muy bien, en serio, sé que siempre suelo apoyar más de lo debido a las cosas que me gustan, pero de verdad empezó muy mal el juego y lo sé de sobra, empezó con muy poco contenido, empezaron con muy pocas recompensas, pero cada vez tienen más contenido, cada vez tienen más recompensas y la verdad es que estoy muy, pero muy contento. Así que, de verdad, dadle un pedazo de try. Hoy venimos a hablar del banner de Endeavor. Primero, vamos a hablar del banner de personaje como tal, como siempre, y hablaremos también un poquito de sus cartas. Pero, de hecho, lo hablaremos un poquito más de forma secundaria, simplemente me centraré en decir que si no tenéis a Endeavor, debéis tirarle sí o sí y que si tenéis a Endeavor, deberíais también plantearos el hecho de tirarle también. Bien, obviamente tenéis que guardaros este pequeño margen ahora que ha entrado este nuevo evento de 1.500 monedas para, si es que se resetea cada semana, intentar comprar este pack todas las semanas, dado que por 1.500 monedas vamos a conseguir un profit de como máximo otras 1.000. Así que, si cada semana vamos a conseguir otras 1.000 monedas free to play, simplemente gastando 1.500 monedas, que luego también recuperaríamos, pues obviamente nuestro input de gemas, nuestro input de monedas, va a haberse aumentado de una forma bastante grande. De nuevo, aún no sabemos si esto va a ser semanal. Obviamente, como tal, sí que es semanal, pero no sabemos si se va a resetear de esta forma. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, no tenemos de toda la información. Sí, por aquí nos dice que el evento acaba en 7 días, pero no sabemos si esto va a continuar. Es decir, si a lo mejor el evento se va y entra otro, o si simplemente esto ha sido algo puntual. Espero que sea algo permanente, porque sinceramente me parece increíble, y obviamente multiplica muchísimo más o aumenta muchísimo más la forma en la que vamos a conseguir Hero Coins. Sin embargo, ya os lo he mencionado, o sea, lo vuelvo a repetir. Tanto si no tenéis a Endeavor como si lo tenéis, es una muy buena opción tirar a este banner. ¿Por qué? Porque el SS de Endeavor lo convierte en una auténtica bestia. Es uno de estos personajes que realmente merece muchísimo la pena intentar conseguir su SS, dado que básicamente lo convierte en un personaje realmente muchísimo, pero que muchísimo mejor de lo que es por defecto. Para ello, si no me creéis, recordad que podéis venir aquí a Skill Overview, podéis venir a Stats, si es que me deja el propio jueguito con las notificaciones, y aquí estáis viendo el SS. Cada 10 de temperatura adicional aumenta el ataque en un 2% más otro 2%, y cuando la temperatura aumenta hasta el 100, incrementa el ataque en otro 25% extra. De hecho, en otro 26% extra. Es una auténtica barbaridad el daño que es capaz de hacer este tío cuando tiene el calor al tope, que es básicamente cuando estamos constantemente con la lanza. En el modo lanza vamos a hacer una auténtica barbaridad de daño. Sinceramente, si no le voy a tirar yo a esto, es simple y llanamente porque me apetece muchísimo más intentar variar y intentar conseguir personajes distintos, ¿no? Prefiero muchísimo más el intentar conseguir a Shigaraki, que no lo tengo, el intentar conseguir a Todoroki, que no, bueno, a Todoroki no, porque Todoroki tiene que salir en algún momento en el banner permanente, pero intentar conseguir a Shigaraki, intentar conseguir el próximo personaje nuevo que salga, que puede ser Mirio, que puede ser Toga, que puede ser, yo que sé, cualquier personaje, All for One, son muchos personajes los que me gustaría tener y prefiero cantidad a un personaje realmente potente, cosa que realmente no es lo más inteligente, porque si conseguís a Endeavor SS, os adelanto, pero muy, pero muy fuerte, que vais a progresar muchísimo más en el PvP Auto. Es una auténtica bestia en este modo de juego, sobre todo si lo tenéis con sus cartas también, que obviamente ayudan, pero antes de ir a por sus cartas, yo intentaría sacarlo SS, porque la diferencia es una, insisto, auténtica barbaridad. Así que, esto es simplemente mi recomendación sobre Endeavor, vamos a echarnos una partidita en el Hensi Assessment para que veáis cómo funciona. Obviamente mi Endeavor no es que sea algo realmente increíble, no es que sea, vamos, la panacea, creo que está bien, creo que está bastante decente, pero teniendo en cuenta que no está busteado ni nada por el estilo, tampoco pienso realmente que vayamos a hacer una muy buena performance, la verdad. Pero bueno, quién sabe, igual os sorprende lo que es capaz de hacer este personaje, sinceramente no lo creo. De nuevo, mi Endeavor, pues bueno, ese, sin ningún tipo de dupe extra, pero bueno, tiene sus cartas, ¿no? Supongo que debería hacer un buen papel en la mayoría de las situaciones. No es el típico Endeavor que vas a ver en una Hensi Assessment y vas a flipar, como podría ser, insisto, un Endeavor directamente con el SS activo, pero de igual manera, ya os digo yo que pega bien, pega bastante, bastante bien. Y el hecho de que el Endeavor SS pegue tan, pero que tan fuerte, básicamente se basa en el hecho de que cuando estamos en esta forma, estamos constantemente ganando calor. El hecho de que estemos ganando calor, obviamente también en algunas situaciones es nocivo, porque como sabréis, mientras ganamos calor, estamos constantemente también, perdón, cuando estamos en una alta temperatura, estamos también constantemente perdiendo vida, cosa que obviamente nos perjudica, pero si jugamos bien, si lo hacemos de una forma inteligente, si utilizamos bien nuestra habilidad pasiva, bueno, miento, nuestra habilidad activa, que sería nuestro especial y nos vamos curando, ya os digo yo que absolutamente nunca vamos a tener problemas. De hecho, pues bueno, hay alguna que otra carta que nos pueda ayudar a jugar un poquito más ofensivo sin necesidad de quitarnos el especial en ningún momento. Bueno, el especial es básicamente el modo de la lanza, pero en general, pues ya os digo yo que es el simple hecho de ser tech, que cuando activamos el especial a la hora del dodge, a la hora de esquivar, pues también nos va a ayudar muchísimo a esa extra de surfability. Y también tiene una rama de talentos que le ayuda un poquito más a ser un personaje algo más defensivo. Yo en su momento se la subí, pero me arrepentí a la larga y bueno, no os recomiendo subírsela, la verdad, porque creo que es muchísimo mejor si subimos sus dos ramas ofensivas. En su momento ya subí el como un pro de este personaje y os recomiendo que le echéis un ojo si queréis aprender a utilizarlo. Os lo dejaré, si me acuerdo, por ahí. Ya sabéis que no soy muy bueno a la hora de acordarme de dejar este tipo de vídeos. Pero bueno, de verdad que espero que le echéis un ojo, espero que os sirva. Y a pesar de que creo que he aprendido bastante más del juego actualmente que cuando os traje... Uy, nadie está jugando en auto, qué bonito. Que cuando os traje ese vídeo, pues bueno, creo que está bastante bien explicado, que las mecánicas del personaje están bastante bien explicadas y es algo que podéis aprovechar. También mi intención es traeros algún pequeño videíto de PvP con Endeavor. Dado que es un personaje que, la verdad, no sé jugar para nada contra él y no sé jugarlo para nada. O sea, se me escapa totalmente en lo que serían los secretos de un buen Endeavor Player en el PvP. Y me duele, porque sinceramente me encanta el personaje, me parece súper, súper, súper interesante. Y me duele muchísimo el no saber utilizarlo de una forma correcta, la verdad, me encanta. Pero bueno, obviamente me cundiría sacarlo doble S. A día de hoy no tengo ningún personaje doble S de rareza S base que pueda ser mi carry, por así decir. Que pueda venirme muy bien para cualquier tipo de evento time. Que ya sabéis que en mock contest, en time events como el... Bueno, sobre todo en el mock contest es donde más se suele notar. Dado que si por lo que sea tenemos que utilizar personajes del elemento T, pues obviamente tener un Endeavor chetadísimo. O en el caso de que tengamos que utilizar personajes del elemento P, tener un All Might chetadísimo. Pues es algo que se nota mucho, pero que mucho. Y te ayuda a escalar en posiciones y llegar al top 10 de los eventos time. No es lo más común del mundo, la verdad, pero si lo tienes y te puede ayudar, de verdad que es una auténtica maravilla. Sobre todo este personaje, también interesante mencionarlo. Es mucho, mucho más espectacular. Me ha ganado. Está busteado, ¿no? Me ha ganado un Kirishima. Pido perdón, la verdad, pido perdón encarecidamente. Me ha ganado un personaje busteado, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, gente, está todo bien. Estaba busteado, ¿vale? No, respetadme, ¿vale? Un poquito, aunque sea. Endeavor es una mierda. En fin. De nuevo, intentaré traeros también un videito de PvP, testeándolo y demás. Porque realmente me supera aún el utilizar a este personaje. Pero me gustaría aprender a utilizarlo. Porque la gente que lo sabe utilizar, la verdad es que da miedo. Da literalmente miedo de lo bien que lo hacen. Por lo pronto yo me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Como siempre, esto es simplemente mi opinión. Cada uno que haga lo que quiera con sus Hero Coins. Y si no quieres tirarla en Endeavor, por mucho que yo te diga que es el mejor té del juego, no le tires. Saldrán mejores alternativas. Puede ser o no. Pero tú tienes la decisión al final sobre tirar o no a este personaje. Yo me despido por aquí. Mi perro está tosiendo. Está malito. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.